Bien, como indica el título de la sesión, he preparado esta sesión básicamente intentando aportar ideas, reflexiones, enseñanzas que pueden derivarse del caso de la reconfiguración urbana del centro histórico de Barcelona concretamente de una parte del centro histórico de Barcelona que es quizá la parte en la cual existían históricamente y siguen existiendo más problemas de carácter social, pero al mismo tiempo es una parte del centro histórico que acumula también buena parte de las infraestructuras culturales, artísticas de la ciudad y un poco intento reflejar con el título de la sesión el debate que en Barcelona sigue existiendo en relación a este proceso de reconfiguración urbana es un debate que seguramente les sonará a ustedes porque están también en pleno proceso de reconfiguración del centro histórico de la ciudad de México que es el debate sobre gentrificación, sobre quién paga los costes de la reconfiguración urbana quiénes son los ganadores y perdedores de este proceso es un debate abierto que sigue estando como veremos en pleno auge también en Barcelona pero creo que como llevamos ya una secuencia histórica relativamente amplia en el caso de Barcelona porque empezamos este proceso justo antes de las olimpiadas el año 1989, tres años antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona y ha ido extendiéndose a lo largo de estos años esto permite tener ya hoy una mirada relativamente potente de esta experiencia mi intervención va a basarse básicamente en una exposición muy gráfica he intentado aportar una visión más bien gráfica de imágenes de lo que es este cambio, este proceso de cambio a partir también de una ponencia y de una investigación que hicimos para el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB que es una institución muy potente que está en Noroal y que está publicada y está disponible en la web del CCCB en catalán, en castellano y en inglés por tanto, también el programa de web tiene esta edición en castellano por tanto, aquellos que estén más interesados en tener información más profunda sobre esta presentación, pues pueden acudir directamente a este tema bien, vamos a empezar con una primera imagen que es una imagen, digamos, simplemente de rótulo en la cual no se ve muy bien, pero al fondo está la ciudad el título es bastante ilustrativo de lo que ha sido este proceso dice, del chino al raval, quien gana y quien pierde digo el chino porque el raval, de alguna manera en el imaginario popular de Barcelona ha cambiado de nombre antes era el barrio chino, no, Chinatown un sitio donde básicamente teníamos los problemas más importantes de la ciudad la prostitución, el barrio típico de llegada a la ciudad al lado del puerto, no porque hubiera chinos nunca había chinos en el barrio chino ahora empieza a verlos, pero nunca había habido y en cambio ha habido un proceso de cambio hacia el barrio esta es una imagen, tampoco se ve muy bien, es una lástima es una imagen de lo que es la ciudad actualmente después de la gran transformación de los Juegos Olímpicos de 92 y del Fórum de las Culturas del 2004 aquí en primera línea, no sé si se ve, se ve el edificio de Jean Nouvel que es la nueva sede de Aguas de Barcelona que marca un poco esta contemporaneidad, este impacto de grandes, digamos, figuras de la arquitectura como ejemplo de cambio que se ha buscado para dar esa imagen de modernidad de la ciudad aparte que no ha cambiado esa imagen y ha buscado esa potencia de los grandes edificios singulares pero al mismo tiempo la ciudad es una ciudad también que mantiene sus lugares recónditos sus viejas calles sus pasajes estrechos sus sitios en los cuales no llega al sol es decir, tenemos una ciudad moderna del siglo XXI y mantenemos alguna buena parte de la ciudad medieval fijémonos en este mapa histórico de la ciudad del siglo XV se ve la ciudad como era en sus momentos iniciales tenemos aquí lo que es Montjuic donde fue luego la sede del estadio olímpico de la ciudad aquí en esta zona un cuartel muy importante donde digamos un cuartel del ejército que controlaba se controlaba la ciudad desde arriba y desde abajo y al final están las montañas de Conchelola la ciudad era muy pequeña en comparación a lo que es ahora la zona un poco es muy grande luego lo comentaré y esta es realmente la parte histórica de la ciudad aquí tenemos un plano un poco posterior del siglo XVII la ciudad sigue siendo básicamente una ciudad rodeada de murallas con esta zona militarizada aquí arriba en Montjuic también en Castillo de Montjuic y al final las montañas fijaros que aquí no hay ciudad la actual ciudad de Barcelona como ahora veremos se despliega aquí y esta es la parte antigua de la ciudad aquí tenemos ya el dibujo más conocido del ensanche de Barcelona es decir, la trama de Sardá ahora se están cumpliendo los 150 años de que el ingeniero militar Sardá diseñara la nueva Barcelona la Barcelona que une en negro la zona histórica aquí tenemos la Ramblas aquí en medio, los que conozcan Barcelona aquí está la Ramblas el Raval y la zona del Gótico la zona más histórica de la ciudad fíjense ustedes como se les explica la ciudad con esta trama cuadrícula que fue la gran obra que se inició a partir de 1855 cuando se arribaron las murallas y sobre todo a partir de finales del siglo XIX principios del XX se empezó a construir esta ciudad la ciudad de Barcelona tiene digamos en esta parte 100 años de historia toda esta parte se despliega a partir de inicios del siglo XX aquí tenemos aún los pueblos de Sarriá Gracia perdón, esto es Gracia esto es Sarriá esto es Sanz en zonas que en aquel momento fueron anexionadas a la ciudad eran antiguos municipios que quedaban a la margen y quedaban anexionados lástima que no lo vemos pero aquí ya tenemos toda la actual configuración de Barcelona fíjense ustedes aquí se puede apreciar lo que antes veíamos en el mapa que es la zona de la cuadrícula de Serdán fíjense como ahora la ciudad ha desbordado ha desbordado también el antiguo cuartel de la ciudad y se despliega acá está la base de las montañas de Puebla Barcelona es una ciudad en estos momentos de 90 kilómetros cuadrados para que tengan una idea Madrid tiene 600 kilómetros cuadrados por lo tanto Barcelona es una ciudad muy pequeña en cuanto a dimensión geográfica en esos 90 kilómetros cuadrados viven un millón y medio de personas pero en cambio aquí el límite de Barcelona no se percibe porque evidentemente empieza Hospitalet empieza Badalona u otras ciudades es decir que la conurbación de Barcelona que va más allá de las montañas engloba 30 principios tiene 3 millones y medio de habitantes esta es la conurbación de Barcelona la gran Barcelona así que nos puedes llamar y tenemos la pequeña Barcelona que es este millón y medio de habitantes nosotros nos vamos a concentrar en una parte muy pequeña en nuestro análisis va a estar centrado en el casco antiguo que le llaman Ciudad Bella en Canadá no Ciudad Vieja lo que sería el centro histórico de la ciudad vamos a concentrarnos un poco en como ven que está al lado del puerto de la ciudad y en la base del Montjuví esa es la parte que ha tenido aquí se ve un poco más la que ha tenido más dificultades digamos de modernización porque tiene un trazado medieval un trazado gótico tiene calles muy estrechas una altísima densidad de población y por lo tanto es allí donde se ha empezado a o se ha tenido que empezar a hacer un proceso de transformación que fuera paralelo al de la ciudad es muy importante recordar que en el año 89 justo antes de las olimpiadas hubo una una cierta digamos campaña popular con una frase que fue muy potente en aquel momento que era en plena euforia olímpica la asociación de vecinos del centro histórico de Barcelona lanzó una campaña diciendo aquí ya gane en catalán o en castellano quiere decir aquí hay hambre es decir se puso de relieve como la transformación modernizadora de la ciudad la Barcelona olímpica dejaba atrás sectores sociales que no estaban incorporándose al proceso de transformación y de ahí de esa campaña social reivindicando que ellos también tenían derecho a tener digamos parte de ese cambio de ese cambio modernizador surgió todo el proceso de cambio en el centro histórico de la ciudad fíjense ustedes el cambio que significa esta es la cuadrícula tradicional que es la Barcelona que muchos de ustedes conocen muy ordenada muy pensada para el siglo XXI etc. en comparación con lo que acabamos de ver en comparación con esta realidad de las calles del centro histórico de la ciudad es decir calles muy estrechas donde apenas se llega el sol muy densas donde aquí está una imagen típica de los 60 yo nací en ese barrio en aquel hospital justo en mi casa ya no existe porque fue de arribada con la reconfiguración urbana el día que el ayuntamiento quiera premiar mi labor con una placa la tendrán que colgar en una palmera porque no hay anoches en mi casa para decir aquí nació Joan Subirans en la palmera porque ya no está la casa pero digamos esa es la imagen que yo recuerdo de mi infancia que es la US Navy la marina los marines americanos que llegaban al barrio que iban de prostitutas a la zona del barrio chino esta es una imagen muy típica de los años 60 y 70 las entradas de los pueblés de los prostíbulos esta es una imagen parece histórica pero sigue siendo aún real esta es una imagen de hoy vean ustedes las calles puede ser Nápoles Marsella estas ciudades del Mediterráneo muy densas con mucha gente viviendo en el casco en el centro histórico ven ustedes esta imagen aérea de esa zona en la cual se perciben esos elementos de densidad que contrastan repito con la imagen de la otra Barcelona de la Barcelona digamos más ordenada urbanísticamente esta es una imagen que algunos recordarán los que hayan estado en Barcelona son las Ramblas las Ramblas es por lo tanto el gran paseo histórico turístico de la ciudad el centro de la vida de la ciudad curiosamente cada vez más abandonado por los barceloneses cada vez más pasto de los turistas y de los que viven en esa zona es el gran eje turístico de la ciudad pero en cambio sigue siendo la parte emblemática de la ciudad es decir es el gran centro el gran pulmón de la ciudad donde pasan casi todas las cosas por ejemplo cuando van al Barça cualquier cargador de fútbol ese es el sitio donde se reúnen todo el mundo a celebrar los triunfos del club o cualquier otro de los acontecimientos populares por lo tanto estamos en un barrio que es al mismo tiempo un barrio gótico medieval con problemas sociales muy de fondo con prostitución con drogas que atesora a gran parte de la población con niveles bajos que al mismo tiempo es el gran centro turístico de la ciudad donde pasan también donde se acumulan las visitas turísticas fíjense ustedes esta es una fotografía de Barcelona Turismo que es es el final de las Ramblas un monumento de Acuador toda la remodelación que se hizo de Puerto esa es la zona nueva es un shopping mall con muchas discotecas centros de compra etcétera que está al final justo a las Ramblas cuando llegan los turistas a las Ramblas al final pasan por este puente y llegan a Mare Magnum que esta es la zona de diversión que está al final de las Ramblas por lo tanto es uno de los grandes paseos de la ciudad desde el punto de vista turístico una imagen que también aquí ya empezaba a ver del bus turístico un bus turístico de la ciudad que es un gran éxito de la ciudad paseando también por la zona justamente del centro histórico vamos a centrarnos en algunos datos para que ustedes tengan datos de esta zona esto es la zona Ciudad Bella que globa el Raval el Gótico Cascantí y una zona que no está aquí pero que también forma parte del mismo distrito que es Barceloneta que es una zona de marineros justo al lado del mar lleno de restaurantes etcétera aquí está en negro y en gris en algún gris un poco más fuerte está toda la trama urbana del casco antiguo de Barcelona más en negro o en gris están los las infraestructuras de valor cultural o turístico fíjense por lo tanto que tenemos una acumulación de muchas cosas como ocurre aquí México en el DF también una acumulación en el centro histórico de mucha gente en nuestro caso del centro político aquí está el centro político aquí está el Ayuntamiento de Barcelona aquí está la Generalitat el centro religioso la catedral que todo ocurre aquí aquí nació la ciudad este es el cruce del Carlos y del Tecumano es decir el centro romano de la ciudad nació aquí y a partir de aquí se fue encrantando aquí tenemos lo que era antes lo que es ahora el tribal lo que era antes simplemente la zona de los huertos de los campos donde se cultivaban cosas para la ciudad algunos datos veamos por ejemplo para que ustedes se den cuenta de la significación política que tiene como aquí el replantearse reconfigurar momentos históricos en el sentido de la complejidad que implican estos procesos aquí tenemos marcados el azul el azul fuerte o el azul más débil los equipamientos públicos y de interés turístico cuando es azul fuerte que le atiende interés turístico cuando es azul más débil quiere decir equipamientos de carácter público lo cual nos da una idea del nivel de centralidad que tiene el barrio de la importancia de la significación que tiene desde muchos puntos de vista ven ustedes aquí también los locales de Oceo Nocturno bares y restaurantes esto ya empieza a indicar algunos problemas tenemos mucha gente que va a los sitios para visitar esos lugares que va a esos sitios porque tiene que hacer gestiones tiene que ir a hacer digamos alguna gestión administrativa tiene que visitar algún museo pero luego a partir de una cierta hora por la noche empieza a haber también mucha gente que solamente va al bar al lugar para bailar restaurante con lo cual la cantidad de gente que constantemente está visitando el barrio es muy superior a la gente que vive en ese barrio con lo cual ello también tiene algunos problemas como podemos imaginar en cuanto a ruido en cuanto a ocupación de espacios públicos cuando precisamente no es el espacio público lo que abunda aquí tenemos niveles de excedad muy altos establecimientos hoteleros aquí tenemos por ejemplo la acumulación de hoteles de 5 estrellas de 4 estrellas de 3 estrellas de pensiones apartamentos turísticos en los últimos años de éxito de Barcelona con el turismo se han reconvertido muchas casas en apartamento turístico por lo tanto hay gente que prefiere visitar la ciudad no yendo a un hotel sino viviendo como un barcelonés por lo tanto alquilando un apartamento pudiendo comer y cenar en el apartamento por lo tanto viviendo la experiencia de ser barcelonés y no simplemente yendo a un hotel pero esto plantea problemas nuevos en la propia escalera de los vecinos porque hay gente que está todo el día subiendo y bajando con las maletas hay gente que por la noche como día siguiente se va a celebrar una fiesta porque no tiene que ir a trabajar y esto lo plantea problemas de convivencia que son significativos fíjense ustedes por ejemplo en el número de plazas hoteleras y de establecimientos hoteleros que tiene concentrados Ciudad Bella y es más o menos el 20% de la oferta hotelera de Barcelona o sea el 20% de la oferta hotelera de Barcelona está situada aquí a pesar de que repito la configuración urbana de la ciudad de ese centro histórico no permite pensar que puede haber muchos hoteles porque todo es muy estrecho todo es muy complejo pero en cambio tiene el atractivo para los turistas de vivir en la ciudad en el caso antiguo aquí tenemos los usos de suelo de Ciudad Bella no se ve muy bien pero en gris en gris por ejemplo estas zonas estas zonas grises son los espacios públicos de la ciudad de esta zona hay muy pocos en amarillo tenemos las vecindades las viviendas entonces fíjense que es un barrio como ahora veremos de gran densidad con mucha con una gran competitividad por el uso del espacio público porque el espacio público es poco y el espacio privado costumbra tener mala calidad por lo cual cuando el espacio privado es de mala calidad el incentivo está en utilizar el espacio público para cualquier cosa para jugar para pasear para tomar el sol y ahí es donde se empiezan a cruzar a niveles de competencia por el espacio público muy significativos fíjense ustedes aquí en los datos de la población de Ciudad Bella esto es el menor conjunto de Ciudad Bella ven ustedes por ejemplo que en el año 1900 Ciudad Bella tenía representaba fíjense ustedes casi el 40% de la población de la ciudad o sea se concentraba mucha gente aquí también por lo que se pasaba historialmente en el centro histórico y poco a poco fue bajando hubo un momento de digamos fue bajando relativamente hasta llegar a los años 60 donde el aumento de población de la ciudad era muy importante pero ese año representa el momento culminante de la llegada de los emigrantes de los inmigrantes internos de España la gente procedía de Andalucía de Extremadura de Murcia de Castilla que venían a vivir a Barcelona porque ya había la industria por teneres de trabajo fíjense ustedes que los años 60 es el nivel de densidad casi parecido al nivel de densidad que teníamos a principios de siglo a partir de ahí disminuye en picado va bajando y solamente se vuelve a subir a partir de los años 2000 con la llegada de los nuevos inmigrantes por lo tanto es un vaciamiento de la ciudad del casco antiguo de la ciudad relativamente significativo pero fíjese 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 siempre que la densidad del centro histórico de la ciudad es siempre muy superior a la densidad de Barcelona a la densidad de Barcelona en su conjunto pero nosotros estamos ante un sitio donde se acumula mucha población y una población con especiales problemáticas estas son las densidades de población presente en Ciudad Vella las zonas en azul son las zonas más densas y las zonas menos densas son las zonas digamos en amarillo en amarillo verdoso aquí tenemos es un nivel de densidad alto pero hay algunas zonas más densas que otras esto es importante también reiterar vamos a centrar ahora el análisis vamos a ir hemos pasado de Barcelona ciudad hemos pasado a lo que sería el centro histórico su plantella y ahora vamos a concentrarnos en lo que fue objeto de investigación la investigación que se hizo desde el IGO en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas que fue sobre el Raval Raval es esta especie de pentágono estas son las ramblas por lo tanto ustedes ya se fijan si conoce Barcelona bajando por las ramblas a la derecha aquí a la izquierda digamos a su derecha estaría el centro histórico perdón el gótico la catedral la generalidad el ayuntamiento y esta es la parte digamos que estaba fuera de murallas durante un tiempo pero que luego evidentemente fue rodeado por las murallas y que quedó básicamente como un centro primero agrícola y luego industrial vamos a concentrarnos en este punto porque es dentro de los barrios que configuran el proceso histórico de Barcelona es el que es más problemático por lo tanto vamos a centrarnos en este punto el año 1989 se inició el proceso de reconfiguración urbana de la ciudad surgió un plan un programa auspiciado por el ayuntamiento de Barcelona que se llamó del liceo al seminario se llamó del liceo al seminario porque intentaba relacionar dos puntos culminantes de la ciudad el liceo el liceo para aquellos que no lo conocen es la ópera de Barcelona está en las ramblas es esta zona de aquí es este punto de aquí este es el liceo este es el nuevo liceo se incendió en los años 80 y fue reconstruido en el mismo sitio pero fíjese ustedes que lo que es la parcela del nuevo liceo es bastante más amplia que la que ocupaba antes pues desde el liceo hasta el seminario para que quien conozca Barcelona esta es la universidad de Barcelona esta es la plaza universidad aquí estaría la plaza de Cataluña ¿no? este lado por lo tanto era un intento de relacionar y de modificar toda la trama que unía el seminario con el liceo este es el centro o sea sería el cuadrante nor oriental del Raval y esta es el antes y después aquí tendríamos toda la zona de equipamientos históricos la casa de la caridad conventos etcétera esta es la biblioteca de Cataluña perdón esta es la biblioteca de Cataluña la biblioteca central fíjense ustedes como de antes al después ya se ve que se han ido liberando espacios esta es la plaza que algunos conocerán luego aparecerá del Magba del Museo de Arte Contemporal de Barcelona una obra de Richard Meyer importantísima impactante de un color blanco espectacular en el medio de la ciudad que surge del derribo de una serie de zonas de esta zona del cuadrante norte y aquí aparece Magba aparece el Centro de Cultura Contemporal de Barcelona la Diputación esta es la nueva ubicación de la Facultad de Filosofía Letras Geografía de la Universidad de Barcelona justo en un sitio donde antes no había nada es decir aquí tenemos un polo cultural importantísimo importantísimo que se crea de nuevo en muy pocos años y que reconfigura esta parte del Raval de manera muy importante aquí tenemos el antes y después del distrito perdón del barrio del barrio de la ciudad fíjense ustedes por ejemplo la densidad muy importante esto ya fue objeto en su momento de un plan de Le Corbusier para la higienización de la ciudad Le Corbusier propuso entre otras cosas que se derribara una parte de este centro histórico para que pasara una gran vía que atravesara ese centro y lo hiciera más higiénico había un problema de higiene de que le llegaba al sol y de hecho esa trama que ustedes ven aquí esa línea es la que Le Corbusier pensaba que tenía que ser el objeto de derribo global en esa zona de la cual solamente se ha hecho una parte una parte que es esta parte hasta aquí pero esta parte ya no ha seguido debería ligar esta parte con la calle fíjense ustedes que aquí no está esta traza no existe hay un trozo de derribo de la ciudad que se inició mi casa cuando yo nací a cabo de unos años ya me enteré mis padres me dijeron que nosotros éramos objeto de higienización porque formamos parte del eje de ese eje que tenía que abrirse la operación más importante fue la apertura de la rama de Rabal una zona muy amplia en esta especie de gran fíjense ustedes que la zona que estábamos diciendo de la universidad del BAM aquí se ve la mancha blanca del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona el Centro de Cultura Contemporánea esta es la parte que antes hemos visto del liceo en seminario esta es la boquería algunos se acordarán del mercado que está justo al lado de las bandas la boquería y esto es el liceo esta es una es la trama más importante que se hizo aquí tenemos el proceso de derribo de las casas que se inició se tuvieron que derribar muchas casas construirlas de nuevo sacar a la gente de estas casas colocarlas temporalmente en casas mientras se rehacía su casa volvernos a colocar esto es un proceso muy largo porque se trató desde el principio de no generar un proceso de expulsión desde el principio se quiso evitar el ejemplo por ejemplo del Maré de París donde se expulsó mucha gente de ese centro histórico y se siguió más bien el modelo de Bolonia que fue un modelo de reconfiguración del centro histórico de Bolonia pero con vuelta a colocar a los antiguos vecinos en las casas rehabilitadas este fue el inicio del proceso un proceso doloroso en muchos casos porque se perdió en muchos casos identidades vínculos lazos con esa ciudad aquí por ejemplo vean una de las una de las de las partes de la ciudad que da a la rambla del Raval aquí tenemos lo que era la antigua fachada de la calle San Jerónimo mi casa estaba justo al lado de la calle San Jerónimo y lo que era el intento de reconfigurar que es el año el año 2000 estamos hablando desde hace 10 años el intento de reconfigurar esa fachada rehabilitando las casas volviéndolas a colongar en posición etcétera esta por ejemplo es una de las de las casas de las fachadas de la rambla del Raval esta fotografía está tomada desde la rambla del Raval del otro lado de la calle San Jerónimo hemos visto anteriormente una de las fachadas de la rambla y esta sería la otra fachada ya se ven algunas casas rehabilitadas se aprecia poco pero se está ya en un proceso de rehabilitación esta es la vista aérea de la rambla del Raval tienen ustedes que pensar que en toda lo que es este gran vaciamiento central antes era exactamente como esto o sea mi madre cuando fuimos a visitar después de que nos habían desplazado de la casa la rambla su primera expresión fue mucho sol o sea la idea de que había mucho sol había un espacio incluso diríamos ahora que para los que habíamos vivido allí muchos años el espacio es excesivo o sea el tamaño de la plaza es un tamaño excesivo en comparación con lo que es la trama urbana hasta el punto de que durante mucho tiempo en un libro que publicó Jordi Borges al donde yo colaboré decíamos que no estábamos muy seguros de si esa rambla iba a ser un punto de nexo de unión o una frontera quien se iba a ocupar esa plaza el tamaño era tan grande que había problemas de quien la iba a ocupar realmente yo diría que aún está ese dilema planteado porque no es una plaza como diríamos los ingleses cozy no es una plaza que sea amable cariñosa es una plaza muy grande esta es otra de las imágenes aquí tenemos la rampa del robal otra vez fíjense ustedes fíjense ustedes que lo que eran las calles anchas antes esta era la que el hospital donde yo nací yo nací aquí en este punto pues esta calle que estaba para las rampas era la calle ancha de la ciudad de esta zona de la ciudad y esto se ve en una dimensión esto realmente es una dimensión espectacular para que tengan ustedes idea del impacto que significó este proceso de reconfiguración y aquí empiezan a aparecer los nuevos equipamientos de la ciudad yo creo que esto es importante retener desde el punto de vista incluso de la experiencia en México es decir es un proceso de reconfiguración urbana y de repensar los usos de este espacio para generar nuevas dinámicas dinámicas de ocupación de esos espacios por parte de estudiantes artistas ¿no? ¿quién iba a ocupar esos nuevos espacios aparte de los vecinos lógicamente? la universidad por ejemplo ¿no? piensen que es una universidad que es una facultad de la Universidad de Barcelona no es que mi universidad yo hice el doctorado de la Universidad de Barcelona pero ahora estoy el doctor no es la facultad de geografía de filosofía de historia de la Universidad de Barcelona son 5.000 alumnos 5.000 alumnos que van cada día a ese lugar profesores con lo que ello implica de impacto en el entorno ¿no? ¿quiénes ustedes? viendo lo que es el barrio lo que significó la instalación de esta obra de Richard Mayer es el museo de arte contemporáneo que genera una plaza espectacular en medio de esa zona gótica medieval digamos de casas del siglo XVII del siglo XVI del siglo XVIII ese gran impacto también fue muy criticado el sujeto ahora es la la plaza digamos que es la preferida por los skaters por ejemplo es una plaza donde los usos de esta plaza es constante por la mañana hay gente tocando el sol ancianos mujeres paseando sus hijos estudiantes que salen de la universidad los skaters anuncios que se hacen es una plaza que tiene mucho interés para los anunciantes hacen ruedas y muchos anuncios allí etc. es una plaza de un gran uso esto es el centro de cultura contemporánea de Barcelona fíjense que está aquí la antigua casa de Caridad era una casa que recogía niños abandonados huérfanos aún ahora los jueves se reúnen los antiguos que habían sido residentes de este sitio van a tomar café en el CCB porque es el sitio de encuentro que cuando ellos eran huérfanos vivían en ese espacio y aquí a la derecha es esta nueva instalación muy potente de políticas urbanas en general de arte urbano etc. que se producen en la ciudad también se han construido nuevas viviendas de protección oficial estas son viviendas de protección oficial que se han construido al lado de la rambla algunas de promoción de los sindicatos de comisiones obreras y UGT otras proporcionadas por los socios de vecinos otros por el mismo ayuntamiento son viviendas de protección oficial por tanto a precios más bajos que ocupan antiguas zonas que fueron objeto de reconversión aquí tenemos datos del 98 al 2001 que es la fase más importante en la cual se procedió a este proceso de reconfiguración urbana de edificios rehabilitados distingo del Raval Norte del Raval Sur el Raval Norte es aquel que ha sido objeto de más impacto de alguna manera por el impacto de las instalaciones de nuevas infraestructuras culturales universidades etc. y aquí tenemos del total de edificios la cantidad que fueron rehabilitados por lo tanto tenemos que un 45% de los edificios del Raval fueron objeto de rehabilitación lo cual nos indica la importancia la significación del proceso de cambio que hubo aquí tenemos dinero cuánto costó esto desde el 98 al 2001 vemos que hay digamos básicamente una empresa por cinesa que quiere decir promoción de Ciudad Bella que sea que es una empresa del ayuntamiento pero que también era capaz de articular fondos privados por lo tanto una empresa que articulaba fondos privados con fondos públicos y que básicamente era la que se ocupaba de temas de gestión de los procesos de reconfiguración el ayuntamiento de Barcelona esto lo tienes en millones de euros la Generalitat de Cataluña el gobierno regional lo que sería su estado el estado de México en este caso no sé si la de México va a darles mucho dinero para el centro histórico la Generalitat de Cataluña la administración central del estado y otras entidades públicas el total son 1200 millones de euros gastados desde el año del 98 al 2001 el destino de las inversiones públicas en que se gastó este dinero se gastó este dinero en infraestructuras en espacio público fíjense fue muy importante el gasto en espacio público aquí dentro está la rama de la naval la rama de la naval es la creación de un gran espacio se tuvo que interpizar a la gente a la que se le tuvo la casa se tuvo que hacer las obras etcétera nueva vivienda el 20% también equipamientos de barrio equipamientos de la ciudad fíjense la diferencia porque realmente se pensó desde el principio que se trataban de reconstruir el centro histórico para la ciudad no para el barrio o no solo para el barrio era una reconstrucción y una reconfiguración del naval para la ciudad para convertirla en un punto de centralidad al mismo tiempo mejorando las condiciones de vida de la gente que vive en la ciudad en el barrio aquí tenemos aquí hay un antivirus que ha aparecido no creo que sea culpa mía aquí es importante este tema fíjense ustedes la evolución de los precios de vivienda de segunda mano en Barcelona del 93 al 2003 y fíjense ustedes que la venda de segunda mano en Barcelona está arriba pero que sigue en paralelo también los precios de la vivienda en el vagal y a partir de que se empiezan a producir los defectos de la reconversión urbana se acercan las dos líneas que estaban mucho más separadas esto es importante porque quiere decir que se empieza a atraer nueva gente con más poder adquisitivo que empieza a llegar a la ciudad evidentemente la ciudad de Barcelona tiene uno de los precios digamos de vivienda más caros de Europa pero y pronto la subida indica desde los años de la olimpiada esto si viéramos aquí por debajo bajaría mucho más sigue aumentando pero lo que es importante es que Ciudad Villan no queda al margen el rabal no queda al margen de ese proceso esto se puede leer en positivo y se puede leer en negativo lógicamente quiere decir que atraes más gente tenemos el interrogante desde que punto esto afecta procesos de moving de expulsión de la gente ahí tenemos ese dilema que está siempre presente en nuestros procesos que es inevitable la estructura social del rabal esto también es importante los últimos datos que tenemos son del censo del 2001 vemos si hacemos el resumen aquí hay una evolución que ahora comentaré si vemos el resumen del 2001 vemos que la categoría alta socialmente de la ciudad si en la ciudad es del 30% en el rabal es del 16% las clases medias que en la ciudad son del 30% en el rabal son del 20% y las clases digamos con menos recursos económicos que en la ciudad son del 40% aquí son casi del 64% pero si no se usted es en la evolución pasamos del 3% en el año 78 al 4% en el 86 al 16% en el año 2001 en el sector de clase media del 21% al 6% al 19% y en el sector de las clases económicamente con más dificultades pasamos del 71 al 87 antes del proceso de reconfiguración urbana al 64 aquí hay una categoría muy curiosa que le he puesto porque es curioso que es artistas y fuerzas armadas en el censo colocan al mismo tiempo las artistas y las fuerzas armadas no se por qué razón no se si los del ejército son artistas los artistas son militares y luego desaparecen los datos comparativos del Raval y de Barcelona para que tengan ustedes idea de qué composición social tiene y qué problemas tiene fíjense voy a ser rápido esto es por zonas del Raval porque hay zonas estadísticas pequeñas tenemos datos de cada zona estadística pero el Raval en conjunto está aquí por ejemplo el Paro en el 2001 15% 10% en Barcelona ahora Barcelona está en el 15% y el Raval casi en el 30% ha aumentado muchísimo el Paro para que se sepan siempre hay más paro en el Raval que en Barcelona categorías ocio por cien en el 60% en el 60% 30% en Barcelona 16% en el Raval estudios superiores 21% en Barcelona 12% en el Raval índice de capacidad económica familiar si el promedio de Barcelona es 100% en el Raval estamos en el 59% por lo tanto esto nos implica que estamos ante un barrio digamos con dificultades económicas con problemas sociales y al mismo tiempo un barrio muy central con grandes equipamientos culturales artísticos de gran intensidad de uso turístico una mezcla de gran complejidad la evolución de la población con estudios superiores fijémonos que ha habido una evolución en positivo del 81 a 2001 en 20 años hemos pasado del 4% al 12% y del 10% al 21% es importante remeniar este dato ¿cuál es la explicación? la explicación es nueva gente que ha ido a vivir allí pero también una categoría que luego voy a comentar que es muy importante que son lo que llamamos nuevos en nuestro estudio los modernillos gente moderna artista estudiantes de Erasmus que cuando vienen a Barcelona a estudiar quieren vivir a la Val porque es un sitio con marcha es un barrio cool es un barrio que tiene actividad entonces esa categoría es una categoría muy importante porque cambia las reglas también hace de colchón entre los que quisieran identificar y los que quieren mantener el barrio de una cierta forma porque ellos están buscando precisamente algo que sea distinto a ese barrio no quieren un barrio normal quieren un barrio que tiene características especiales entonces es importante retener este dato las becas de comedor vean que las becas de comedor son las becas de comedor en las escuelas que se dará a la gente que no tiene recursos para poder pagar el comedor a pesar de todo ha habido aumento esto es básicamente por la llegada de los inmigrantes a partir de 2001 es un cambio como ahora veremos muy importante que se da el Raval fíjense ustedes que dentro de los barrios del casco del centro histórico es el que acumula más de casco de comedor ¿por qué? fíjense ustedes aquí lo tienen ¿no? tenemos las tasas de salida y de llegada del Raval gente que se va del Raval y de Barcelona y gente que llega al Raval y a Barcelona ¿no? las tasas de inmigración gente que se va tasas de inmigración gente que llega fíjense que al principio en el 91 estaban más o menos equilibradas ¿no? estaba ciento setanta gente como llegaba perdón casi tanta gente como llegaba y en Barcelona se iba más gente que gente que llegaba a partir de aquí empieza a cambiar llega el doble de gente al Raval de gente que se va en Barcelona y en Barcelona empieza a cambiar pero mucho más lentamente y fíjense aquí 53% que se va 200% que llega 34% en Barcelona 64% fíjense que siempre el Raval es un barrio de llegada es un barrio de refugio un barrio de incidente cada vez que hay inmigración en Barcelona el primer sitio al cual se va el sitio que las clientes son más bajas que es donde es más fácil llegar y por tanto es un barrio que acumula inmigración fíjense ustedes la evolución de población extranjera hemos pasado el año 70 el 0,8% al año 2004 el 50% de habitantes del Raval son inmigrantes el 50% en parte de la ciudad del 1% al 12% también un cambio espectacular hoy estaríamos hablando si en vez del 2004 hablamos del 2010 aquí tendríamos el 53% y aquí el 15% piensen que estamos hablando de niveles de presencia de inmigración en el barrio al nivel de los barrios más poblados de inmigrantes de París de Marsella de Amsterdam de Rotterdam de Indela de ciudades con altos datos de inmigración ¿de dónde vienen los inmigrantes? hemos puesto una categoría que a mí me importa mucho destacar que son los guiris los guiris es la palabra que en español abordamos cuando hablamos de turistas este es un guiris guiris sería un turista pues tenemos guiris residentes son estudiantes de Erasmus gente que viene porque artistas gente que le gusta la ciudad el Raval es un porcentaje significativo 5% pakistanís el 10% algunos llaman al Raval Ravikstán porque es más que más que Raval es un sitio de pakistanís pero es una imagen más tiempo que es el 10% filipinos 8% marroquís 5% ecuador 5% dominicanos 1% resto del país es 12% cuando algunos dicen es un gueto más bien es un guirigay es un follón es difícil saber quien predomina porque los barrios dentro del barrio no hay zonas específicamente pakistanís marroquís filipinas o ecuatorianas cambios en la población aquí se ven perfectamente el estado español ha bajado la gente por ciento el estado español ha bajado el 74% o el 51% y cómo haría aumentando las otras categorías fijámonos en estos datos que antes he comentado otra de las características del Raval que a mí me interesa destacar porque es esa antivalencia de los datos al mismo tiempo que subía el nombre de inmigrantes subía espectacularmente las actividades económicas relacionadas con la cultura del Raval galerías de arte tiendas digamos librerías las mejores librerías de la ciudad están en el Raval encontramos esa mezcla esa mezcla curiosa de fenómenos que se producen al mismo tiempo aquí son una lista de galerías de arte de Raval el 2004 ha crecido estamos ya alrededor de las 30 galerías de arte fíjense por eso que la distribución de las galerías de arte no es perfectamente homogénea ¿dónde están colocadas? aquí tenemos el mapa de los sectores culturales y aquí de los nuevos comercios y de actividades económicas fíjense que están muy centrados en lo que serían el cuadrante es decir si digamos dividimos el Raval en cuatro Ravales el Raval Nordeste Nordeste Sud Oeste y Sud Este la mayor concentración se da en el norte esta es la que de hospital desde donde nací y aquí está el liceo y la boquería pues en el cuadrante Nordeste Norte Oriental donde está el MACBA CCCB es decir toda la zona la zona más que ha tenido la facultad de geografía la zona que ha tenido más infraestructuras culturales nuevas es la zona que ha tenido un proceso de reconfiguración más claramente distinto al de los otros sectores del Raval un tema que también a ustedes les preocupa y aquí también que es el tema de la seguridad el Raval siempre ha sido visto en la percepción social de la ciudad un barrio peligroso un barrio canalla un barrio difícil fíjense ustedes que el mapa delictivo dice que el 12% se produce en Ciudad Bella pero en cambio la gente le da considera que el 56% de los delitos se dan en el Raval la percepción es esa los datos de la policía son otros o sea que la percepción el mapa del miedo nos indica este porcentaje y este es el mapa delictivo real fíjense ustedes que en cambio en el Sánchez se produce el 20% de los delitos pero que con la percepción es de un barrio súper seguro aquí no pasa nada y es muy importante la seguridad como sabemos los delitos y en cambio la percepción de los delitos fíjense ustedes donde se producen las detenciones de la Guardia Urbana de la policía local donde se producen en el régimen en Sotantella año 2000 el Raval ocupa el 16% de las detenciones pero donde se producen las detenciones más importantes se producen en las ramplas casi el 40% y en el gótico ¿por qué? básicamente porque los que son objetos de delitos son los turistas ¿no? en la inmensa parte de la población hay una regla no escrita que es mejor digamos no delinquir a los vecinos ¿no? y en cambio si es alguien que no conoce si además es rubio o con ojos azules lleva una bolsa y es cuando tiene tarjetas de crédito dinero etcétera pues es mucho más atractivo por lo tanto es obvio digamos que los delitos se producen en las zonas de gran atracción turística y no precisamente en los interiores de las zonas no tan turísticas a mí este cuadro me interesa especialmente destacar que voy a detener un momento en el mismo en este cuadro estoy intentando comparar dos elementos dos barrios de la ciudad el Raval que ustedes ya lo han estado describiendo y Tres Torres que es uno de los barrios digamos más burgueses de la ciudad ¿no? sería supolaico exactamente no lo conozco evidentemente México como para decir pero digamos ¿no? vean ustedes la diferencia ¿no? en la pirámide de edad por ejemplo ¿no? fíjense ustedes que gracias a los inmigrantes porque toda esta zona así central son inmigrantes ¿no? fíjense que ponen mujeres extranjeros en catalán hombres extranjeros esta es la zona que ha mejorado nuestra en el Raval nuestro nuestro árbol digamos nuestra pirámide de edad fíjense ustedes la pirámide de edad en cambio entre Storras ¿no? por lo tanto aquí tenemos diferencias muy importantes fíjense la antigüedad de la vivienda ¿no? el 83% de las viviendas del Raval fueron construidas antes del año 60 en el Tres Corras el 14% la densidad de la población es habitantes por hectárea en suelo útil residencia 1058 aquí 376 gente mayor que vive sola el 32% el 18% fíjense esta edad una de cada tres personas del Raval vive sola no son precisamente los inmigrantes son de la proporción de las personas de España españoles que viven en el barrio en muy buena parte son personas mayores personas que viven sola abstención electoral dato también bestial más del 40% de abstención electoral 21% quiero recordar una cosa aquí en abstención electoral quiere decir que uno de cada dos no puede ir a votar porque es extranjero y el otro que puede ir a votar la mitad solamente va o sea uno de cada cuatro de los que viven en el Raval tienen capacidad de participación política esto es muy importante a la hora de pensar también en la implicación ciudadana en los procesos de cambio porque son personas que tienen derechos que tienen deberes que no tienen derechos en muchos casos derechos en cuanto a ciudadanía en su competitud tienen sanidad en educación pero por ejemplo no tienen derecho a votar renta per cápita si el problema de la ciudad es 100 63 en el Raval 214 tres torres no es aún el barrio peor en cuanto a renta hay barrios donde hay barrios por ejemplo Sotan Meridiana o Besos que no llegan al 50% de renta por lo tanto el Raval no es el barrio peor de la ciudad pero es un barrio que está en la parte baja claramente en cuanto a renta per cápita de la ciudad esto me parece importante porque quiero decir que un ayuntamiento un municipio tiene que plantearse si quiere o no seguir segmentando la ciudad o tiene que promover misticidad mezcla social esto es un tema clave desde el punto de vista porque si no los enclavamientos de la ciudad acaban congelando situaciones de no misticidad de segmentación de no mezcla y esto es un problema político que tipo de ciudad queremos tenemos una ciudad más mezclada tenemos un tipo de ciudad más segmentada perdón retrocedido yo creo que aquí ahora voy a entrar en la parte final de mi explicación estas son las imágenes del rabal imágenes tradicionales como barrio obrero una época que los los novelistas definieron el rabal como barrio canaña una literatura francesa el barrio donde estaban las prostitutas los marineros donde se tomaban senta barrio por lo tanto digamos maldito y aquí muchas veces los novelistas los poetas les gustan los barrios malditos todavía una imagen del rabal como barrio canaña también fue un barrio obrero lo ha dejado de ser barrio a ingenizar a partir de los racionalistas barrio marginal sigue siendo aún hoy hay gente en la ciudad que dice pero para la batubas porque el rabal parece un sitio peligroso barrio de acogida para mucha gente ha sido un barrio de acogida de llegada barrio disidente ¿por qué barrio disidente? porque lo fue durante la guerra civil en un barrio de izquierdas siempre ha sido un voto de izquierdas un sitio en el cual se han acumulado las oposiciones digamos al poder en muchos casos es un barrio digamos considerado disidente estas son imágenes que tiene el rabal que son importantes a repetir esta es la imagen por ejemplo que el ayuntamiento ha dado en algún momento de su evolución que es una imagen un poco irídica del rabal que es una imagen pues así con dos eco-bicis que ahora les llaman ustedes con el museo con el museo de la ciudad el museo de arte contemporáneo con esa plaza magnífica bueno es una imagen del rabal no es la única hay otras imágenes por ejemplo esta los anarquistas pintaron esta imagen y hicieron esta pintada en la cual digamos caracterizaban al barrio como un barrio pues de putos modernos esos modernos que nos están quitando el barrio que nos están cambiando el barrio otra imagen la especulación sos especulación o sea que está llegando gente nueva están expulsando a la gente del barrio otra de las imágenes que se ha proyectado del barrio que está en discusión el moving inmobiliario los ancianos los que ven solos son aquellos que son más objeto de problemas ha habido ahora hay un fiscal especial para el moving inmobiliario un fiscal especial que atiende las denuncias de las personas que son objeto del moving ¿en qué consiste el moving? por ejemplo en que si tú estás solo y no te quieres ir de ese piso ponen ratas en el piso anterior empiezan a hacer el sistema de broken windows de que en la casa ya no hay luz la escalera cada día cuesta más subir por ella de la manera que van poniendo haciendo difícil la vida en ese sitio por lo cual te dan incentivos para que te vayas esto es muy lindo la cualidad de que te expulsen otra imagen muy importante el hecho de que sea un barrio turístico un barrio cultural quiere decir fiestas ruido por lo tanto hay algunos vecinos que han ido a vivir allí pensando que sería un barrio tranquilo o que fueron a vivir pensando que sería un barrio cool etcétera divertido pero luego se queda en el barrio tienen hijos entonces quieren un barrio tranquilo o sea que por lo cual han cambiado también sus perfiles por lo cual empiezan a quejarse del ruido no queremos ruido la cultura no es igual a ruido en catalán suro otra imagen del robal actual el 80% de los niños que van a las escuelas públicas del robal son inmigrantes tenemos otro robal que está en marcha que está creciendo que está creciendo es otra imagen digamos de gente que está creciendo en el robal que está haciendo suyo el robalista que decía antes no o sea es otra imagen que se está dando del robal un sirio en el cual digo básicamente pakistaníes que salen por las noches a vender latas de cerveza por la calle esta es la imagen digamos también de una parte de la ciudad la sociedad civil y el robal se ha creado una fundación muy importante que se llama Fundación del Robal que es una fundación que aglutina casi un tenderar de sociedades de entidades instituciones públicas instituciones culturales que trabaja para generar una imagen distinta del robal y esta frase catalán rabalexu quiere decir rabalear utilizar el robal pasear por el robal e intenta trabajar por la otra imagen del robal repito con muchas entidades de todo tipo y con una gran actividad un barrio también de mixticidad fijense ustedes aquí pues una fiesta de la especialidad de la rama del robal donde vemos personas magrebís o pakistanís con personas de toda la vida que están cosiendo funciendo como un otro día vi con la policía cuando pasaba por la calle de Argentina pues digamos una imagen de mezcla de mixticidad de uso etc otro problema abierto esto de hace una semana detienen 17 inmigrantes ilegales en el robal de Barcelona claro tenemos el 53% de la población que ve en el robal que son inmigrantes muchos sin papeles y ahora hay un proceso de debate muy abierto en Europa en general y en España también políticamente complicado que es si en momentos de crisis económica los inmigrantes tienen que tener derecho a sanidad a educación o esto está quitando recursos a los nacionales entonces a cambio de qué se está dando esto empieza a haber más actividad policial que hasta ahora era menos activa en el tema y el robal es un sitio especialmente intenso en este tema estoy acabando me faltan dos diapositivas no sé si se han cansado pero posibles robal antes mencionamos la idea de que desde nuestra investigación distinguíamos cuatro robales y distinguíamos esta es la línea digamos de altura norte-sur y esta es la este-oeste la que hay hospital lo que sería Jorgin Costa y una plaza de robal esta es la zona claramente que los cambios se han notado más donde el proceso de transformación social ha sido más claro donde ha llegado a vivir gente de otras partes de la ciudad donde se ha intensificado el sentido donde se han dado más argumentos a aquellos que dicen que se está gentrificando el robal ¿no? en el sentido de que ahí ha habido un proceso de sustitución siempre ha sido el barrio con mejor el trozo del barrio con más calidad históricamente esta es la zona donde se nota más la contaminación positiva ¿no? por lo tanto hay procesos de transformación también interesantes muy denso esta es la zona muy denso y el barrio sur es un barrio con problemas sigue habiendo muchos problemas donde se concentran con la parte de los problemas sobre todo la zona sur oeste aquí está el liceo aquí se va a hacer la nueva firme de la ciudad se va a hacer por lo tanto hay un proceso de reconfiguración que es más difícil pero que se sigue haciendo ¿cuál es digamos la perspectiva estratégica que se puede dar? estoy utilizando un texto que hicieron Ricardo Oma que hoy es uno de los tenientes de alcalde de la ciudad por una parte del gobierno de la ciudad que es de la izquierda es de la ciudad donde se habla de tres intereses estratégicos de los sectores de clase alta clase media y clase baja digamos clase popular en relación al barrio fíjense ustedes ¿no? que un poco la perspectiva estratégica que ellos marcaban en el 98 era por parte de las clases populares conseguir que la ciudad de ella hablaban del conjunto de la ciudad de ella no solamente de la Raval fuera un espacio residencial integral ¿qué quiere decir un espacio residencial integral? que estuvieran todos los servicios que si pudieran comprar una botella de leche llevar a tus hijos a la escuela pasear tener un parque es decir que no tuvieras que irte fuera a hacer muchas cosas sino que pudieran que fuera un barrio residencial integral normal en cambio quizá para las clases medias se buscaba más el aspecto socioeconómico diversificado es decir que pudiera no solamente haber digamos residencias sino que hubieran que haber económicas diferenciadas y seguramente para un sector de la clase alta aquello se buscaba más las ventajas de la centralidad sin los inconvenientes de la popularidad digamoslo así yo creo que este debate que plantearon con Mario Rossetti en el 98 sigue abierto nosotros acabábamos nuestra investigación en el Raval con esta imagen que era un cuadro de la entrada que hablaba de los futuribles del Raval y poníamos digamos dos ejes el eje de la alta integralidad presidencial y el eje de la baja integralidad presidencial cuando hablo de integralidad presidencial me refiero a todos los servicios y puede tener un paro normal habitual etc y al mismo tiempo hablaba de la diversidad de interés socioeconómicas y de la baja diversidad de interés socioeconómicas nosotros históricamente el chino fue esto un sitio en el cual era difícil vivir donde no era un barrio normal para nada donde se vivía mal donde los servicios eran deficientes y además donde la interés socioeconómica también era muy poco diversificada seguramente lo que hay dos futuribles claros que serían los dos seguramente para mí equivocados es muy difícil que el Raval sea un barrio normal porque su situación en la ciudad no lo es porque su concentración de actividades turísticas culturales de infraestructuras no lo permite porque su nivel de centralidad no lo permite no es un barrio normal simplemente porque no puede serlo es un barrio central para la ciudad pronto es difícil que no sea que sea solamente un barrio normal pero al mismo tiempo caeríamos en erro si fuera un barrio gentrificado culturalizado un barrio de esos que por la noche se vacía no sé si ustedes han estado en el Maré en París pues es difícil ir en el Maré por la noche porque no hay nadie en cambio de día funciona es bonito hay un tipo de residencial muy bajo etcétera hoy por ejemplo hay zonas de la ciudad antigua de Barcelona como la zona de Santa María del Mar que tienen este peligro es más fácil encontrar Armani o Dolce Gabbana que una botella de leche entonces cuando esto pasa en un barrio pues es un poco complicado porque empieza a ser un barrio que ya es muy difícil es un barrio muy cool donde todo el mundo va donde hay digamos mucho ambiente pero no es un barrio que sea normal seguramente lo que quisiéramos todos es que el Raval fuera básicamente un sitio que tuviera digamos fuera un barrio de alta interior residencial y al mismo tiempo ocupara esa función de centralidad etcétera esas son las espadas están aún en alto no tenemos aún una no tenemos aún una idea muy clara de donde puede acabar es importante retener el plan original del ayuntamiento que antes expuesto del 89 al 2001 quedó muy colapsado muy puesto en el predicho por la llegada masiva que no estaba prevista de inmigrantes y esto incluso generó dinámicas digamos muy perversas en los pocos habitantes del Raval hay un dirigente vecinal muy conocido en el Raval que se llama P. García que dijo perdón por la expresión dice tantos años trabajando trabajando tan duro porque ahora vengan cuatro moros y nos los tropeen los moros son los magrebís los inmigrantes es decir y eso ha creado tensiones en la que no tejido sucia porque realmente mucha de la inversión privada que se quería desarrollar en el Raval ha quedado frenada por la llegada de la inmigración desde mi punto de vista no es todo totalmente negativo al relés a puesto de relleno la significación que tendría permítanme que vuelva a lo anterior la significación que tendría el trabajar el conseguir trabajar en esa imagen del cuadrante izquierdo superior bien estoy a su disposición y gracias por la atención